En ella toman cuerpo los sueños del Che cuando en su función de ministro de industrias en 1964 fundó la fábrica de fábricas. La planta mecánica Fabric Aguilar Noriega es única de su tipo en el país y responde no solo a las aspiraciones del argentino de desarrollar el territorio villaclareño, también a los anhelos de Fidel de impulsar la industrialización en Cuba. Inicialmente fue concebida para atender y soportar todo el desarrollo que tenía la industria de carrera cubana, pero a partir de la visión de nuestro guerrero lórico se instaló equipamiento que podía dar servicio a otras industrias del país. Eso con el descursado de los años fue ampliándose el trabajo y en este momento nosotros atendemos varios sectores estratégicos del país, además del azúcar atendemos la minería, el níquel, el cemento, el recurso hidráulico y todo lo que tiene que ver con infraestructura del país y por eso fue nominalizada en su momento como fábrica de fábricas porque trabajamos normalmente para procesos inversionistas en el país o para reconstrucciones de grandes industrias. En plantas se dan respuesta a las demandas de programas priorizados en sectores estratégicos de la economía y se fortalece el papel de la empresa estatal socialista, pero no se descuidan las producciones destinadas a la industria azucarera. Nosotros producimos todos los elementos del molino, participamos en toda la reconstrucción que se hace de los ingenios y además sostenemos todas las piezas de repuesto que nos demanda la industria azucarera todos los años. Tenemos participación en todos esos componentes y además los fabricamos de manera, vamos a decir, eficiente. Junto al proceso de reconversión tecnológica que iniciara en 2018, marcha la capacitación del personal que elabora en las diferentes áreas y se incrementan los niveles productivos de partes y piezas con destino a diferentes actores de la economía cubana. Y por eso hoy tenemos en marcha un programa integral de trabajo para retomar el mercado latinoamericano asociado con partners extranjeros, con socios extranjeros, que hoy estamos trabajando sobre todo en Centroamérica, México y Sudamérica. Esto nos va a permitir, por supuesto, utilizar de manera eficiente las capacidades creadas y además incrementar los ingresos para la empresa y para el país. Apuestan así por la modernización de la fábrica en materia tecnológica, el incremento de las exportaciones y la defensa de aquellos sueños con los que surgió la planta hace 59 años. Desde Villa Clara, Grisel y Moreno, especial para la Mesa Redonda. Gracias por ver el video.